Estante atento, el puto bulla es el sapento Ven aquí compadre con todo el comando Tienes resistencia al contacto como el cobalco Te mando un viaje salvaje, welcome to the jungle Eres una puta, soy ardiente Ten cuidado capullo porque solo tiro sangre Vengo a ponerte en esta battle En los cuatro elementos de hipo, tú eres el elemento sobrante Tú eres un excremento, yo no soy sobrante Yo soy el elemento sobresaliente El fran que sobresale, yo ya tengo cuadrilades Temina que de tu mina saco todos los minerales Me creo más del barrio Y tú comes carbón y por eso te crees negro Viene el puto buis compadre y ya se la suda Sabes lo hago papo y tú me la chupas fumando tabaco negro Fumo el tabaco negro Luke, strike, camel, yo sí te reviento Quieren hacerlo todo guapo en el pavimento Reviento los elementos, puta, y construyo mi templo Construyes tu templo, pero no eres nadie Y tu templo se vuela con el aire Y lo ha llevado el puto elemento Y viene este sargento que te folla lo cul laude Hablas de elemento, quieren hacerlo todo guapo Sabes, te reviento A ti no, nadie te aplaude El templo se va con el aire, pero porque fluyo como el viento Porque fluyes como el viento, eso es mentira Te vas porque te vas en la huida Pero la verdad compadre que no te escapas Eres una rata, yo me he criado en las cloacas Y soy el puto druida Pero el tema no lo he visto, en realidad no lo pidan No pueden ya contra mi capullo Si bebo la priva Yo no voy a hablar de tu piba Pero si rapeas contra mi Tú eres el elemento suicida Último de cada El elemento suicida, pero yo te mato Vengo con mi armadura de titanio En esto compadre, tú eres un toyaco Y te follo, se te pone el culo verde como el uranio Porque vengo y ya te pego Quieren hacerlo guapo, pero puta te doblego Que joder, que me hables de los elementos Eres el celo, no puedes comprar este fuego Tiempo Venga, tres, dos, uno ¡Te lo lleva Luis!